Bienvenidos, pasa de que si estás en YouTube y estás mirando tu video favorito pero quieres salir de esa aplicación y la pantalla flotante sigue en la pantalla principal del teléfono, es muy útil si quieres seguir mirando el video mientras tú navegas en el teléfono, puedes checar Facebook, Twitter, mandar mensajes, chatear, etcétera, etcétera, menos cuando entra una llamada el video se para, cuando cuelgas la llamada vuelve a tocar. Si esta función te molesta entonces vamos a ir a unos pasos para apagarlo y también si necesitas esta aplicación también son los mismos pasos para activarlo. Entonces en ajustes de tu teléfono en aplicaciones, apps y notificaciones abrimos esa función y aquí están las aplicaciones, vamos a abrir en este caso YouTube y vamos a ir hasta abajo donde dice avanzado y en avanzado seguimos buscando pantalla en pantalla, está prendida, entonces vamos a apagarlo y ahí se desaparece la ventanita flotante y este si quieres que esta función tenga y no funciona en tu teléfono BlueView Mega, este nomás ponlos, lo prendes y cada vez que cierras una pantalla de YouTube o este sigue, sigue, sigue tocando ahí. Entonces aquí este, en esta función cuando tú tienes otras aplicaciones como Netflix, Disney Plus, este nomás lo buscas de igual manera en esta sección, abres la aplicación de Netflix o Disney Plus y vas a ir avanzado lo mismo y siempre vas a buscar esta función que es pantalla en pantalla, pantalla perdón y ya lo activas. Ok, entonces así es como vas a manejar esta aplicación, este, avísame si hay una otra pregunta que tengas en comentarios, por favor suscríbete a mi canal, dale un like al vídeo por favor y este, busca mis otros tutoriales relacionados con este teléfono BlueView Mega, este, si en dado caso que es una aplicación se desaparece, puedes restaurarlos, si se te olvida el patrón pin o contraseña está bloqueando la pantalla del teléfono y no puedes entrar al menú para resetearlo o quieres ponerlo en modo seguro para ahorrar datos de internet que estás pagando, este, cuando las aplicaciones están prendidas están recibiendo notificaciones y actualizaciones y esto, eso está gastando tu internet que estás pagando, entonces si quieres ahorrar eso puedes estarlo en modo seguro, este, también si tienes problemas con el TalkBack, este, que pones un dedo en una aplicación y hay una voz que te dice el nombre de la aplicación que estás tocando, es muy útil para la gente con ceguera y o baja vista, este, pero también si se activa por accidente es muy, es un poco difícil para apagarlo o es un ya, entonces este, puedes aprender o apagar esa función, busca mis tutoriales aquí en este, en este canal, este, con el teléfono BlueView Mega, por favor gracias y comparte mis videos en tu página social, dale un like y suscríbete, muchas gracias